Como tal, tenemos un portavoz que es Leandro Sánchez y que nos representa a todos perfectamente. Con lo cual, tengo que aportar en ese aspecto. Es decir, tenemos una sola voz y la alta y la defiende la postura de Leandro Sánchez y estamos contentos de que así sea. Deciros, comunicaros, que el lunes a las diez y media tenemos una cita con la consejera que nos va a explicar las fases que tiene previstas para verlo. Nosotros ya le estamos girando recibo para que, bueno, nos pueda acompañar también el presidente el portavoz de la plataforma para la seguridad pública. Hemos dicho que optimizamos recursos, que matamos dos pájaros de un solo tiro y a partir de ahí, a partir de las doce o doce y media, podemos informarles a toda la ciudadanía de qué piensan hacer con el Roselos. También sabemos de manera clara y distinta que el Partido Socialista va a presentar enmiendas a los presupuestos con el tema del consultorio de salud y con el tema de la salida de Cartagena y que ahí, bueno, podrán adherirse a esas enmiendas presupuestarias tanto el grupo de Podemos como el de Ciudadanos en la Asamblea Nacional. Pensamos que ahí va a haber un gran retrato de familia porque los tres grupos son mayoría en la Asamblea. Por lo tanto, no necesitan ni siquiera los grupos del Partido Popular. Ese partido que hoy no está aquí, pero de manera que tienen la indecencia de llevar una batería de preguntas al Pleno Municipal preguntando por las fechas del consultorio. Son unos auténticos indecentes. Y en breve fecha podemos comprobar la decencia del resto de partidos con lo que defiendan y con lo que aprueben las heridas presupuestarias en la Asamblea. A partir de ahí, bueno, pues todos leemos más claro a quién debemos de apoyar en las generales y a quién no debemos de apoyar. Sin más ni más animarlos a que sigamos defendiendo la asamblea pública porque solo atienden a la presión. Y la presión antes de las elecciones es fundamental. Por lo tanto, a seguir al fondo de la voz y a seguir reclamando nuestros derechos. Porque no es que nos lo regalen, es que nos pagamos de manera coactiva. Y los castajereros, en la región de Murcia de momento, somos de tercera porque alguien quiere. Ánimo y aporre a conseguirlo. ¡Fuerza! Bueno, para no avanzar un mal, decido que el 17 de diciembre a las 8 de la tarde, en la puerta de Itamito, habrá una gran manifestación en defensa del Rosel y por la salida pública. Gracias por...